En sesión extraordinaria del pasado sábado, el Consejo de Barranca Bermeja aprobó con 16 votos a favor y un en contra el proyecto de acuerdo 030 de 2017 que faculta al alcalde para contraer un empréstito con la banca. El concejal ponente Franklin Angarita expuso así los alcances de la iniciativa. 50 mil millones de pesos van para la adecuación del terreno y la construcción de vivienda de interés social para 2 mil familias. Eso representa que los 70 mil millones de pesos, casi el 71% de estos recursos van dirigidos precisamente a esas inversiones donde 10 mil personas van a salir beneficiadas. Lo propio hizo la jefe asesora de la Oficina de Planeación Municipal, Elizabeth Globo. El proyecto de vivienda que prometió el señor alcalde en su campaña para ser elegido como alcalde, se incluyó este proyecto dentro de las prioridades en el plan de desarrollo del municipio y se estableció que desde un inicio dentro del plan de desarrollo el proyecto de vivienda se puede construir solamente si se cuenta con los recursos del crédito que están proyectados dentro del plan plurianual de inversión del plan de desarrollo. El voto negativo al proyecto de acuerdo fue del concejal del partido de la U, Paul Solorzano. El proyecto no está cumpliendo los requisitos de ley de la 819. Adicional a eso, el endeudamiento según la misma calificación que da una firma analista de riesgo contratada por el gobierno indica que con ese nuevo endeudamiento de 70 mil millones de pesos, el municipio va a quedar en un riesgo financiero bastante alto. La iniciativa pasa este martes a sanción del alcalde Darío Echeverry, quien aseguró que con estos recursos se garantizan las 2 mil viviendas de su programa Ciudadela Centenario. Gracias por ver el video.